Bueno, tenemos información, una actualización informativa acerca de un derrumbe de grandes proporciones que está afectando el paso en la ruta interamericana. Preste mucha atención porque este derrumbe sí es enorme. La información nos la traslada a Enrique Pablo desde Sololá que nos indica lo siguiente. Un derrumbe de grandes proporciones bloquea el paso en el kilómetro 160.5 de la ruta interamericana desde ayer en horas de la noche. Hoy se están realizando las labores de limpieza para poder despejar la vía. Esta emergencia se produjo a la altura del municipio de Nahualá. En horas de la noche cayó este derrumbe de gran magnitud. Según se informó, varias personas trabajan ya durante este día en dicha zona para poder extraer toda la arena blanca y este pudo ser el motivo de la caída. Bueno, este fue el motivo de la caída del material sobre la cinta asfáltica porque estaban trabajando estas personas en dicha zona para extraer arena blanca y allí fue donde se produjo el derrumbe. Se encuentra afectando un carril que conduce al occidente del país. Hasta el momento tenemos conocimiento que se están realizando las labores de limpieza. Debido a esta obstrucción, cuerpos de socorro de Nahualá sugieren a los automovilistas tomar la precaución correspondiente. Covial iniciará labores de limpieza, ya inició, mejor dicho, según la información que nos están trasladando en esta mañana. Se iniciaron las labores de limpieza a primera hora y pues así se estará ya más adelante informando acerca de cómo va limpiándose y extrayendo todas estas rocas, todas estas piedras a raíz de este derrumbe de grandes proporciones, kilómetro 160 de la ruta interamericana. Más adelante tendremos comunicación con nuestro compañero Enrique Pablo para saber cómo va la situación en este lugar, tomando en cuenta que la situación, como indicábamos, es complicada. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias.